Yo soy Salo Reyes. Yo soy Salo Reyes. Viven en una mansión, como en los cuentos de hadas. Tienen dos hijas, preciosas, la pequeña y la mayor. La gran hija tiene el odio y con clarificación. Será la boda del año, de eso no hay discusión. Hay mucha paz y armonía, perfecta es la situación. María Teresa y Danilo, son ellos dos personajes. Él siempre viste de traje, ella se viste de hípido. Y así pasaban los días. La niña triste lloraba por no poderse casar. Con el hombre que llamaba, se fue corriendo a su madre. Para contarles tu dilema, la madre dijo hija mía, a ti no hay ningún problema. Cásate con ese hombre, voy a decirte la verdad. Parece que tu llama padre, ese señor no es tu papá. Casa de co-co-co, casa que no es tu hermano. Casa de co-co, casa que no es tu hermano. Casa de co-co, casa que no es tu hermana. El gorrión de Conchalí Buscando ser el mejor también de esta semana Aprovechamos también esta instancia Para enviarle un cariñoso saludo A Salo Reyes Un grande de la música popular Subvalorado mi juicio Para todo lo que ha contribuido Salo Reyes En nuestra música Miriam Fernández Tu impresión sobre nuestro Salo Reyes Un saludo grande para Salo Reyes Si nos está viendo Un tremendo artista chileno Que bueno que lo vengas a representar Creo que realmente lo haces muy bien Sobre todo esta improvisación Que Salo tan característico de él Que está cantando y echa una broma Como por ejemplo, que lindo ¿no? Cuando estabas como reflexión Sí, me encanta Pasos que de repente hace Salo También cuando se pone como a bromear sobre el escenario Mientras está cantando algo serio Supuestamente, me encanta Muy bien, para mí está muy bien En esta actuación de esta noche Recuerdo también ese momento ¿Te acordáis? Miren que como que del bolsillo sacaba una chaya Así la tiraba, me encantaba en esos momentos Ya seguramente va a aparecer algo así También en el escenario de Yo Soy Antonio Bodanovic ¿Qué le pareció el gorrión de Conchalí? A ver Salo El personaje lo tienes tremendamente masticado, digerido Tienes todos los tics de Salo Tienes toda la chispa eventual Y la improvisación que de repente hace Pero esta es una salsa Y la salsa fluye diferente Tú la hiciste muy sincopada Salo la hace más rítmica Más melódica Creo que ahí como que cortaste mucho las frases Yo creo que podrías haber intentado Junto con la diversión Que siempre, porque es un showman Podrías haber intentado hacerla más melodiosa Pero bueno, como diría Maluenda Poquita plata, pero segura Homenaje a otro grande También a don Enrique Maluenda Cristian Riquelme Tu impresión sobre Salo Reyes Fue el adelantarte el chiste de la chaya Porque lo iba a hacer después No, le maté toda la magia Bueno ¿Tenís la chaya en el bolsillo? No, no, esa es para otra Esa es para otra presentación Si Dios quiere Oye Salito Reyes Le aprechamos, me sumo al saludo al Salo Reyes Que lo más seguro que nos debe estar viendo Salo Reyes, claro, tiene mejor voz que tú Para cantar Por supuesto, es el original Pero hay una cosa que tú haces muy bien Que es traer al personaje Con toda la picardía y el humor Y eso está muy bien Es muy entretenido de ver Como diría mi abuelo Tu número El número que vimos hoy día Está muy entretenido de ver Haces a un muy buen Salo Reyes Así es que Bien compadre No tengo nada que decirte A mí me gustó Me entretuve Y creo que Salo Reyes está Felicitación Postulando ser el mejor de la semana Tal como vimos también Anteriormente Marco Antonio Solís Ahora estuvo Salo Reyes Te quieres sorprender con quien viene Entonces tienes que seguir atento A nuestra sintonía A Yo Soy A esta tercera temporada Gracias Salo querido Nos vamos con la siguiente invitación De Yo Soy Yo Soy Yo soy